Ahora si, bienvenido a la parte 1-13 para el tip 3 de parte 3-3 de PCP, yo soy cómico y es una 3 para almacenarlo, un saludo a todos Y antes que nada, justo a tiempo se hizo un C aparte, ¿porque? Porque en un momento después de que aprendimos en el capitulo anterior que fue el truco que se me hace sobre el nivel Se me jodió el C, y tuve que usaste para cargar, pero no se preocupe porque salió el C, que donde te gustó lo bueno, lo tengo aparte Es peor que cargué el C porque lamentablemente jodí la cinemática que imaginaba en el capitulo 4 Ahora mismo, veando este C, voy a mostrarle la cinemática, que después lo cargué el C en el otro Porque no creía el poeta real, quien salía en la próxima parte Así que, bienvenido a C y disfrute de la cinemática por ahora, y después pasaremos al capitulo C ¡Vamos! 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 No se pierda suerte, ¿de acuerdo? ¿Es mi preocupante? Aplausos. Vean que se ha realizado aquí. Si se puede despegarse de la cabeza de la historia de la acción de los que están aquí, así que se puede encontrar un montón. ¡No! No, 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 no. ¿Eh? ¡Daniel Pedistens mío! ¡Ah, güey! Madre mía, ¡miren lo que pasó! La más. ¡Oh, bueno! Nuestro amigo, Blanc. Pero ¿qué pasó aquí? ¡Ay! ¡Mierda! ¡La mágara cagurn! Se fue a la B Unos vehículos como él O el mejor yo El de la garrón puede tardar también El cual se acabó el silaco Era un hala en la base Que no explicaba de todo Y hacia todos lados Se levantaban unas cositas más acá Como pueden ver este esfuerzo Se hace como un gran subterráneo Que el bloqueo Y cargó todo Si bajó fuera acá No estaría como Se ve en el centro Si entran por ahí está la sala de entrenamiento Donde pueden entrenar como se hacía antes Y de este lado Está la ducha Bueno ahora la sala de la ducha que está acá No se puede sacar Y después cuando se comenta la partida Si van para acá pueden cocinar un nuevo traje Que es el traje de un soldado de Santa Que le... que nada Solo es para cocinar O ese interés de coleccionista Pero la sala de la ducha que está acá en esta versión Español no puede salir Solo sale escarciudamente la versión en inglés Para que salga en Español Tienen que completarse el juego al menos una vez Para que salgan Ok... No sepan No sepan No sepan No sepan No sepan Oh, también no quería, quería ¿Qué quiere hacer eso? Ya vamos a hacer 360 o 8 me voy a puedeblo entregar la cara OH NO NO JUSTO HIJO HASTA SOPPOR YLO ME QUICK PARECE QUE ELMENTE ESTO Y AQE AUTMATICAMENTE UN PUEDEN LAS PARTE NO QUEDE SERSE PERO PARECE QUE LE INDECCA deja Me llaman a la gran trajo Muy bien, ya sabían dónde quedan acá Ya sabían el horrible fail que me pasó Que no quería encontrar a la escena Quería dejar el bonus Como pueden ver acá Está todo el computador Y esto del computador se le pare para más adelante Vino, esto es un capítulo de juego Acá está nuestro amigo Oni Que también apunta cosas Son las que vienen ahora Y... Y... Una de las que llegan al capítulo 4 por ver Lo que es una segunda también Es lo que pueden quedar más sencillas Como pueden ver acá Las habilidades que tengo en este caso son distintas Y esta señal es la que Que tenías 7 al 4 por primera vez Sin hacer el truco Así que... Les voy a enseñar la otra partida En el overpower Que me gusta más Miren ahora Miren ahora Si acá Llegaría mínimo ante el nivel 157 Miren ahora Lo que llegué hasta acá En la otra partida Miren... 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 Tengo unas nuevas Tengo unas nuevas Como vieron... Bueno... Desde si... El campeón de opinión Regreso a través de un poco preciso Y en cambio de habilidad Miren... 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 Vamos a empezar con el capítulo de hoy, que es que es la operación número 4 y el M-LOW, un perfeccionador más limpio del juego, supermercado el canalizazo. Situación, la fuerza de coerción que no era la posibilidad de identificar un plato de rechazo, todo esto estaba caído, la temperatura del combate con un plato de rechazo para de rechazo, no 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 rechazo, Clank, 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 Clank. Y esta para parte del encuentro, usted no se va a dar una levantante, porque porque justo a confiar, hay dos proyectos hay que sacar, solo, otorgarme y vea, porque en esta para parte del encuentro, como que voy a sentar contra el trame. Hasta aquí, hasta adelante. ¡Gracias! 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 ¡Banqueado! ¡Banqueado! ¡Rating! ¡Banqueado! 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 Disculpe, pero hable, pero necesito concentrarme esta parte. Es que esta parte es muy fácil de hacer. ¡Banqueado! 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 ¡Suscríbete! Ahamu. Ayenas,John'sです! So the Asians. Kairu Madinam is intending one of this. So many of them currently are all connected. They're podría supply because of energyリ procedement. Wait, wait. And to close your stance, he could Bcony be able to heal themselves. Que si después 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 de un bastante. Y el diablo es un chico en el rey. Más allá. El rey. La cual es el 5M en el rey. El rey. Y la F1. El rey. El rey. El rey. El rey. El rey. Lo que lo crees es el 5M. El rey. El rey. Me acuerdo que el equipo es percibido Y prepárense bien, bien Porque no vamos, estamos juntos Puedes activar esto Así que prepárense, equipes en la pistola Porque me equipo en la pistola Van a ganar con la acción Me equipo en la pistola por acá porque No voy a dar las pistolas de más Más de la banda de liberación Van a saber por qué hago esto Dispare, sigue disparando Dispare, sigue disparando Dispare en Chive Ay, maldito, maldito, maldito lobo de mierda Dispare en contacto enemigo Listo Otra cagada Dispare en la pistola Eso es todo de cerca Prepárense bien ahora Es que aquí pese la pistola en medio Y posiciones bien ahora Dispare en la pistola Si la pistola se está dando Un es de forma que este es un alquiler Si quieren ir a la pistola Estran en la pistola No tienen una pistola No tienen un alquiler Un es de forma que este Quiero dar un alquiler Si es un alquiler No tienen una pistola Se despedimos No tienen una pistola Ahí, 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 ahí. Listo, toma. Posana de miel. Uy, acá viene el efecto de uno de mis hijos. Dame la mente, es de atrás. O al lado del bus, es de atrás, es de la puerta encima ahí. Esa es la restricción. Obviamente, se puede ver que no se puede ver. Esa es la restricción. ¡No. Etiéndome de miel. Sonido de miel. Tiene que verlo. Los niños de miel. Sonido 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 de miel. Los niños de miel. ¡Uy casi me matas! ¿Cuándo voy a recoger todo esto de acá? Y voy a llevar casi todos los dos hasta acá. Eso y por otra razón hacer esto. Y ahí voy a hacer todo el revanche de cimiento. Pero no se les cuento yo que tengo como ya. Oh, nada. Esto me va a servir para cositas. ¿Por qué me voy a hacer eso? ¿Por qué me voy a hacer eso? ¿Por qué me voy a hacer eso? Eso y por otra razón hacer esto. Lo van a encontrar así. En un cinturón. Atención con todas estas cosas hasta acá. Más bien dicho, los explosivos. Los explosivos. Porque el objetivo de esto es destruir toda esta torre infernal al otro barrio. Ahora cuando el pinto vayan directamente a la posición donde dije los soldados. De inmediato. Correcto, atelin pero no me hicieron nada cierta conversation with you. No tienes que joder digo. No tengo De no, hay que joder! Estáki這個! Los de tu ida! Hay nuestros habilidades! Ah, nunca memorized anyoneları en el меню! ¡No importa ni siquiera! Listo, listo, basta, estamos bien, perfecto Perfecto, lo pasamos sin problema Katia, llevamos a ver Lo que le parece que nos juega Otras en un este llega, además Lo que nos parece que salgo Al menos, perdón Usted es lo que nos aparece Quieres ser venido Nada más que decir, así que sigamos adelante. Eh, posee la zona de acá, porque si se dejaba una acá en cada posición de tus cusanas, los ríos se la llevaría. Y a veces puede ser bastante complicado. Así que sigamos, y ahora desaparecen automáticamente por parte de magia. Esta parte prácticamente es una parte difícil de esta misión. La que se sigue, no tanto. En un par de polvo, la pisa en la que hay vio en la hora. O como yo, yo voy a hacer las lalas. O que te viene a parar. Y ahí, mira la un día que tiene el sniper acá. El sniper es... hermoso. Ahora parece que se va a perder rápido, ¿no? No, no. La que se vaya a perder, se van a subir. Apenas una antena, por favor. Tengo la gente que está en la parte con la cabeza. Tengo la gente que está Holanda. Me da la gente que está. Tengo la gente que está en la –la de calmeras. Tengo la gente que está en la humanidad. Tengo la gente que está en la parte. Listo, no puedes recargar ningún problema porque estas bolicas van a recinerar a la zona. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!